Jugadores de ajedrez se preparan para participar en el campeonato municipal de esta disciplina que reunirá a jóvenes talentos de diversas instituciones educativas de Barranca Bermeja. Este 10 de septiembre, martes, en el Centro Comercial Satisvestre, se realizará el torneo de ajedrez intercolegiado INDERBA 2024 con la participación de 150 jugadores de todas las instituciones educativas de Barranca Bermeja, públicas y privadas. La idea es escoger los representantes que van a jugar por Barranca Bermeja en el campeonato en la fase departamental de ajedrez que se realizará en Bucaramanga. Un evento que no solo promete intensas partidas, sino también la posibilidad de clasificar al campeonato nacional que se llevará a cabo en la ciudad de Bucaramanga. Durante el evento, los participantes demostrarán su habilidad y estrategia en el tablero, buscando no solo el reconocimiento local, sino también la oportunidad de representar a su municipio en una competencia nacional. Invitando a toda la comunidad ajedrecística y los que no juegan ajedrez también, a que vayan y miren este evento, que es un evento masivo donde va a participar la mayoría de los mejores jugadores de Barranca Bermeja, que irán a representar a Barranca en la fase departamental. La primera fase, que es el municipal, se inscribe por medio de la plataforma de Súperate, tiene que estar inscrito para poder jugar el evento, eso lo hacen los colegios públicos y privados, los rectores o los profesores de educación física. La verdad, el ajedrez me ha cambiado mucho la vida. Es divertido porque puedes aprender la estrategia y puedes jugar esto con tus amigos y pues la verdad es una muy buena forma de pasar el rato. De esta manera se extiende esta invitación para que se sumen a esta iniciativa, que busca no solo fomentar campeones, sino también fomentar el pensamiento crítico, la concentración y la disciplina entre los jóvenes de Barranca Bermeja, contribuyendo hacia el desarrollo personal y académico de los participantes.